Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la Hora de la Verdad, al oído. No lo hemos escuchado todavía en esta emisión 4000 de la Hora de la Verdad, Emar, ¿qué tiene para contarnos? Doctor Fernando, pues muy buenos días a usted, a todos los oyentes, a nuestros compañeros en la mesa. Pues ahora resulta que según la dictadura cubana, Colombia es la culpable de las consecuencias y las acciones que toma Estados Unidos por otras cosas, por el apoyo al terrorismo, pues no puede llamarse de otra manera que en la isla de la dictadura mantenga a los jefes del ELN, autores, entre otras tantas cosas, del ataque terrorista con carro bomba a la Escuela General Santander en Bogotá, donde asesinaron en estado de indefensión a 23 estudiantes de la policía. Pues vean ustedes, les cuento al oído que el día de ayer se conoció de una carta que envió Cuba a Colombia, donde piden conocer cuál es la posición del gobierno de Colombia, como si no fuera suficientemente clara, respecto de la condición de los garantes de lo que ellos llaman el proceso de paz con el ELN en la isla, que son los miembros del comando central del ELN, pero claro, esto deriva, también hay que decirlo, entre otras cosas, por las repetidas ocasiones en las que desde el gobierno del presidente Iván Duque se ha reiterado que pudiera hablarse de algún diálogo en la medida en que el grupo terrorista devuelva a los secuestrados y cese las acciones criminales. Entonces, igual, no entendemos y llama la atención que Cuba ha suscrito ante la ONU, yo no sé si eso sirva de algo, doctor Fernando, ha suscrito ante la ONU por lo menos 14 convenios internacionales y tres resoluciones de lucha contra el terrorismo, lo que claramente pareciera no sirve de nada porque allá mantienen a los guerrilleros del ELN y ahora cualquier cosa que ocurra con bloqueos o con temas internacionales entre Estados Unidos y Cuba, la culpa es de Colombia. Muy bonito así. Pero ¿sabe qué pasa con eso, Demar, doctor Londoño, Sergio? Es que no podemos olvidar que en Cuba, pues la noción de democracia es inexistente. La idea de que las elecciones son las que orientan de alguna manera el curso de las cosas, pues menos. Y allá no se han dado cuenta que en el 2016 ganó el NO, tampoco se dieron cuenta que hubo un cambio de gobierno en el 2018 y no se quieren dar cuenta que hay un gobierno que en eso es muy coherente y yo en este caso sí respaldo plenamente las afirmaciones que ha hecho el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, que ha insistido en que pues en últimas Cuba tiene que responder por las acciones que ha tomado, Demar. Es que tienen unos terroristas que asesinan y secuestran permanentemente y alegan que entonces deben cumplir unos protocolos de un gobierno que evidentemente ya sabemos cómo terminó, doctor Fernando. Pero, por Dios, es que Cuba es una nación terrorista y terrorista en primer grado contra su población. Uno no puede tomar, mantener una población sometida a que no se puede expresar, a que no tiene derecho a organizar un partido político, a que no tiene derecho a elecciones, a que no tiene derecho a libertad económica, a que no tiene derecho a nada y que tiene que depender de un gobierno tiránico que le da en una cartilla de racionamiento lo indispensable para vivir y para vivir biológicamente, pero no para tener una vida plena. Cuba es una nación terrorista. Lo que yo no me explico es cómo elige uno una nación terrorista para adelantar diálogos de paz en una nación democrática como Colombia. Eso es lo que no entenderemos ni ahora ni nunca. Y ahí les preparan entonces debate hoy en la Comisión Segunda. Desde las 10 de la mañana, los partidos de oposición al gobierno, los progresistas, los de la extrema izquierda, le harán un debate al gobierno nacional donde va a ocurrir, se tiene planeado dos cosas. La primera de ellas, que se solicite y se le exija la renuncia más bien a Miguel Ceballos, comisionado de paz, porque ha puesto en riesgo la relación internacional entre Cuba y Colombia. ¿Y dónde está la Cancillería, Ademar? Y también se ha citado a la doctora Claudia Luhm para que responda por los incumplimientos de Colombia al acuerdo de paz con las FARC y el irrespeto a los países garantes porque han visto cómo Colombia no le cumple a la guerrilla. Oiga, ¿cuándo será? Hágame el favor, ahora hay que respetar al país que le da refugio a los terroristas. Mire que hay una demora absurda. A ver, un momentico, un momentico, perdónenme un instante. ¿Que le da refugio a los terroristas? No. ¿Qué es un Estado terrorista? Es que un Estado terrorista empieza por ejercer terror sobre su propia población. Ah, pero es que Juan Manuel Santos escogió un Estado terrorista como garante de un proceso con terroristas. Es que... Y Colombia estaba repitiendo, y ahora el gobierno del presidente Duque estaba repitiendo exactamente la misma... La misma que el mismo camino equivocado, la misma fórmula errada. Pero, ¿cómo puedo elegir yo una nación donde no hay libertades, donde no hay democracia, donde no hay respeto por el ser humano, donde no hay libertad de emprendimiento, de vida, de nada, donde no hay dignidad de la persona humana como país que me garantiza un proceso de paz? Mire, aquí les ganan la mano de la partida nuevamente los de la izquierda y los amigos del proceso de impunidad con las FARC. La verdad, ayer yo miraba el asunto, doctor Fernández decía, pero ¿cómo el gobierno del presidente Iván Duque ha tardado tanto para enviar un documento muy bien elaborado? Además que está toda la información, está ahí en el ambiente, está a la mano, donde le digan a los países garantes, vean ustedes, señores, países garantes y encargados de la vigilancia de que esto se cumpla, cómo los terroristas de las FARC y cómo los del ELN han incumplido cualquier compromiso que hayan suscrito en Colombia, sobre todo los de las FARC que tienen un compromiso y que alegan todos los días que está incorporado en la Constitución y que tiene que ver con derechos humanos y que Colombia tiene que aceptar porque hace parte del bloque de constitucionalidad. ¿Por qué no lo han hecho? Ahí están todos los incumplimientos, la lista es eterna. Pero el gobierno colombiano no ha enviado ese documento ni para que la ONU lo conozca ni para que los países garantes lo conozcan, porque aquí solamente se reclama que el gobierno no cumple, pero nadie se acuerda que las FARC tampoco ha cumplido. Pero Demar, yo creo que el tema va mucho más allá. El tema es que se está orquestando todo un escenario internacional. Yo creo que, doctor Fernando, aquel famoso comandante de la Revolución Cubana, Manuel Piñeiro, alias Barbarroja, que era el encargado de promover la radicalización de grupos de izquierda en América Latina para así entonces incentivar estos procesos de lucha armada, etcétera, debe estar feliz, pero feliz en el infierno, viendo cómo se empiezan a orquestar estos asuntos. Porque fíjese, son dos cosas, Demar. Una, las urnas, el voto mayoritario no importa, porque si usted pierde allí, todavía puede movilizarse en la calle e imponer su voluntad a la brava. Fantástico. Teoría cubana al 100%. Y lo segundo, otro conjunto de instituciones del orden internacional, por llamarlo de alguna manera, y ONGs como, por ejemplo, Human Rights Watch, etcétera, también empiezan a ejercer presión para que de ninguna manera se cuestione a estos regímenes que han sido tan útiles en la promoción de estos escenarios de levantamiento. Entonces, si usted se da cuenta, todo esto está enmarcado en una orquestación internacional, que en últimas lo que busca realmente es acabar la democracia liberal. Doctor Fernando, es que no puede ser que hoy en día aquel acuerdo que nosotros habíamos encontrado en Occidente, por decirlo de alguna manera, donde las controversias, los conflictos, los podríamos definir en las urnas para que la gente pudiera libremente ir a votar, eso ya no importa. Y si usted pierde las elecciones, tiene la calle, y si pierde las elecciones, tiene a Human Rights Watch para denunciar todo lo que corresponda del gobierno. Y si usted pierde las elecciones, pues en últimas puede tumbar al gobierno como corresponda. Pues mire lo que ya está pasando en los Estados Unidos. Si pierde las elecciones, no se le olvide lo que pasó aquí con el referendo, tiene el Parlamento y tiene una Corte Constitucional prevaricadora que resuelve que el voto popular no vale para nada. Y que entonces el señor Santos puede seguir con la paz a si el pueblo le haya dicho que no. Es que se nos olvidan cosas demasiado importantes. Es que el presidente Santos le dijo al país, bueno, muy bien, me la juego pues entera, que el pueblo colombiano diga si quiere o no quiere este acuerdo con las FARC. Y el pueblo por mayoría le dijo no. Hombre, e insistió. Y algunos salieron a negociar esto sin ninguna legitimidad y sin ningún respeto por la mayoría popular. Es que el único que podía negociar era hasta el pueblo que dijo no. Y no es no. Lo que decía Paola Holguín en el Parlamento. No, negociar nada. Es que eso no era negociable. Por eso. Yo no sé qué es lo que no entienden de la palabra no. A ver, ¿qué parte de la palabra no no entienden? El pueblo colombiano dijo no, Santiago. Entonces no hay que echarle a eso más discurso ni más consideración. Juan Manuel Santos se burló del pueblo colombiano. Con una mayoría en el Parlamento que era precisamente lo que estaba en juego y con una corte constitucional prevaricadora. Y listos. Y entonces la voluntad del pueblo no valió. Pero por favor, esto sí es propio de la peor dictadura. La peor dictadura que hemos tenido fue la de Juan Manuel Santos. Que se burló de la voluntad popular. Y para qué discutimos más. Bueno, pero ¿les parece que cambiamos de tercio? Es que dicen por ahí que el general Mejía no está en Australia. Entonces, ¿dónde diablos anda? Recuerde usted, doctor Fernando y compañeros, que el general Mejía vino a celebrar el cumpleaños. Perdón, el matrimonio de su hija. ¿Recuerdan que hubo una fiesta, un fiestón fuera de Bogotá? Donde en medio de la cuarentena se reunieron más de 100 personas. Y entonces era, si morimos, ¿cómo es que moramos felices? Una cosa así por el estilo era el lema de la fiesta. Era una semejante fiesta a la que hicieron en las vecindades de Girardot. Ahí en un club muy conocido. Sí, señor. Pues vean, los ciudadanos colombianos, los que se encuentran en Australia, están reclamando porque el general no hace presencia, como embajador que es, en Australia, para atender los requerimientos de muchos de ellos. Y en redes sociales le preguntan al gobierno para qué entonces el nombramiento, si él no está atendiendo la situación. ¿Será que el embajador se quedó atrapado en Colombia y no pudo regresar a la embajada tras el matrimonio? Pues, todo indica que sí. Si los colombianos en Australia lo están reclamando es porque no está allá. Bueno, y entonces ahora, queridos amigos, a registrarnos. Increíble. Increíble esto de cómo se está maniando. Y los que no se registren tendrán sanciones y entonces todos registrados. Si usted tiene que sacar a su perro, sí, exactamente, como en los guetos, como en las peores dictaduras, a registrarnos. Entonces, si yo quiero salir a la calle, tengo que estar registrado. Y tengo que decir mi nombre, mi apellido, a que salgo a la calle, a que el COVID no suponga la implantación de una dictadura, ¿no? Pues, el decreto distrital es muy claro. Hablamos del caso de Bogotá, en donde se expidió un decreto el pasado 31 de mayo, que dice las autoridades de policía podrán verificar en cualquier momento la debida inscripción y registro de movilidad segura en la plataforma bogotá.gov.co guión slash Bogotá guión cuidadora e imponer las sanciones correspondientes en caso de que no se haya hecho el registro respectivo. Cada vez que yo vaya a hacer, ¿tengo que hacer el registro? No, aparentemente lo tiene que hacer por una única vez. Que, pues, ahí ya no entiende uno cómo va a funcionar esto. Pero ahí sí me acuerdo del 1984 de George Orwell. Claro. Ese sí es. Claro, ese sí es. Esa es la dictadura total. Big Brother. Pero entonces, la alcaldesa de Bogotá y el secretario de gobierno salen a decir que no, que no es obligatorio, y además salen con otra perla, que no están pidiendo más información que la que la gente ya le regala a Facebook. Entonces, bueno, en eso estamos, pero lo cierto es que... Ahí sí volvemos, Sergio, peras y manzanas, ¿no? No, y el trino, y los trinos de la alcaldesa, en donde dice que no es obligatorio el registro, pues contradicen el decreto que la alcaldesa firmó, en donde dice que se pueden imponer sanciones si uno no está registrado. Entonces, al fin, ¿qué? Como digo una cosa, digo la otra, ¿no? Bueno, y entonces otro temita, la deuda que sigue adquiriendo Colombia. Entonces, ayer el presidente estaba muy feliz porque salimos a los mercados internacionales a pedir plata prestada y nos la prestaron. Y el Banco de la República, ¿para qué existe? Y entonces nos endeudamos en el exterior. Y la pregunta es, ¿con qué vamos a pagar? Un país que tiene déficit en la balanza comercial, gigantesco. Y ahora lo va a tener peor. Es que esta es una cifra que no nos han dado todavía. ¿Cuál es el déficit de la balanza comercial en la época del coronavirus? Eso no nos lo han dicho. ¿Y con qué vamos a pagar? Hasta las remesas se vinieron al piso. Ya la plata que mandan los narcotraficantes desde el exterior no alcanza. Cayeron las remesas. A pesar de que hubo un repunte en marzo, en abril, cayeron. No he revisado la cifra de mayo, pero sí, van bajando las reservas, las remesas. Y se emiten estos bonos a 10 y a 30 años, bonos de deuda a 10 y a 30 años, que pagan 300 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Pero que sigue siendo una carga para servir la deuda. ¿Y de dónde vamos a sacar la plata para servir esa deuda? Una deuda gigantesca que la creció fuera de toda proporción Juan Manuel Santos y que se robó. Además, se robó eso y se robó también con su camarilla, nada menos que la bonanza petrolera. Allá vamos. Eso le iba a decir. Sabemos de dónde no saldrá la plata para pagar la deuda. Porque si miramos el sector petrolero, difíciles las cifras. Cayó la producción petrolero. ¿Y no saldría la plata de esos 53 mil millones de dólares que hay en reservas? No sale de ninguna parte. Nos estamos endeudando más. ¿Y eso es lo que tenemos que celebrar y ponernos felices? No, no. Ese no es un motivo de agrado, no es un motivo de exaltación de la nacionalidad. Y el ministro Carrasquilla le dice tranquilamente a María Isabel Rueda en un reportaje que no, porque le vamos a tener miedo al endeudamiento. No, yo no le tengo miedo al endeudamiento. Yo le tengo miedo al pago del endeudamiento, al servicio de la deuda. Cuando el presidente Uribe dejó la deuda en límites muy razonables, gracias a la gestión extraordinaria de Óscar Iván Zuluaga en el Ministerio de Hacienda, lo que tenemos ahora es una deuda desbordada. Y si la gente quiere saber lo que es tener un país con una deuda desbordada, no es más que bajen un poquito la mirada hacia el sur del continente y miren a nuestros vecinos de Argentina cómo la están pasando. Mire, sobre eso ayer me decía un empresario, doctor Fernando Sergio de Mar, que le llamaba mucho la atención cómo las transferencias condicionadas para la población más vulnerable se giran rápidamente, con prontitud, llegan a tiempo, etcétera, mientras que los recursos para las empresas siguen teniendo muchas trabas, muchos peros, que una auditoría, que la firma del revisor fiscal, una cantidad de cosas. Y entonces pareciera que la gente para no morirse de hambre lo que tiene que hacer es salir de la empresa donde está trabajando, que a lo mejor le tiene suspendido el contrato, para poder demostrar que está en condición de vulnerabilidad y poder recibir ese conjunto de apoyos en los que el Estado sí no se demora. Claro, termina siendo más rentable ser desempleado que ser empleado en esas condiciones. Y termina más rentable o termina siendo más factible, por no decir rentable, que usted se demuestre que está en condición de vulnerabilidad para que le giren un efectivo vía corresponsal no bancario directamente a su cuenta, si ya la tiene, y no como un trabajador que está esperando que le paguen algo de su salario, que ha sido la propuesta que han hecho muchos gremios del salario tripartito, porque pues en últimas con eso puede hacer mercado. Y los empresarios, ¿qué dicen? Los empresarios dicen, están muy bien los anuncios, respaldamos al gobierno en las medidas, pero por favor que se ejecuten, porque el grave problema de esto es que el próximo año, si las cosas no cambian, si no se ejecutan realmente las medidas, doctor Fernando, podríamos terminar nosotros con millones de colombianos en condición de vulnerabilidad recibiendo transferencias que ya no tienen condición por parte del gobierno y los empresarios que se están ya cansando de decirle al gobierno, por favor, ayúdenos con liquidez, denos créditos, no nos pidan tantos requisitos, después miramos para proteger el empleo, pues van a estar sin empresas, sin empresas no hay empleados y entonces yo pregunto, ¿quién va a pagar los impuestos para soportar esos amplios programas de subsidio y transferencias condicionadas cuando además el petróleo, nada que repunta por encima de los 36 dólares, doctor Fernando? Bueno, le iba a repuntar porque es que no hay consumo de petróleo, se vino al piso y entonces están hablando de una fórmula para disminuir todavía más la oferta de petróleo que sale y entonces el petróleo sube un poquito y sube a 36 dólares, nuestro cálculo es de más de 60 dólares para sostener el presupuesto nacional y ¿qué tal la balanza comercial? Yo insisto, ¿cuál va a ser la cifra de balanza comercial que nos va a dar el DANE pronto? ¿Cuál va a ser esa cifra? Pues con las exportaciones en picada, ¿no? Porque tenemos una caída... Claro, 52,3% sí, las exportaciones reventadas. Reventadas las exportaciones, reventadas las remesas, no está llegando inversión extranjera porque ¿a qué llega inversión extranjera? Producir un petróleo que no se va a vender, no está llegando. Entonces, pero sí tenemos que importar porque tenemos necesidad para vivir, de importar bienes terminados, hay artículos inclusive provenientes del campo, ¿qué hacemos sin trigo? Por ejemplo, pues necesitamos el trigo para vivir y entonces tenemos que importarlo y estamos importando más de 14 millones de toneladas de alimentos al año y tenemos que importar productos intermedios, tenemos que importar materias primas y mientras tanto exportaciones en el piso, remesas en el piso, pero nos estamos endeudando más. Y mientras tanto, como si no hubiera problemas, como si no hubiera problemas, se alista el país para marchas. Oiga, increíble, increíble. Es que los de FECODE están muy desocupados, les hace falta ir a hacer marchas y ahora anuncian plantones, dos plantones a falta de uno, ¿no? Eso hace parte de los informes de trabajo. Y con distanciamiento social, hágame el favor. No hay nada más grave que una persona con iniciativa, que un desocupado con iniciativa. Pues mire ahí el resultado. Por eso, y en el gobierno, ¿qué tal? Pues, ¿qué tal los chistes, pues, del amigo Ceballos? Pero, por favor, ¿y no hay cancillería? Es que esas relaciones internacionales son delicadas y hay que cuidarlas y hay que establecer unas distancias. Cuba es una organización, es un país terrorista. Hay que definirlo así. Ah, no, pues Ceballos se va a hacer conversaciones con el ELN y es que si dejan de poner bombas y es que si devuelven a los secuestrados y es que si no sé qué diablos hacemos la paz con ustedes, los están legitimando y están legitimando. Desocupados muy creativos, ¿sí? Lo dice usted. Pues, tanto Ceballos como los de FECODE, ahora resulta que salen a hacer plantón. Es que no entienden... Prepárense. ¿Por qué no pueden estar a la altura histórica de los hechos? Es que no entienden por las que está pasando el país como para ponerse a hacer plantones, ¿de verdad? He leído de algunos de esos que se dicen líderes de la izquierda hablando muy duro, muy fuerte, protestando por lo que pasó con Floyd en los Estados Unidos, lo que hará pensar que también marcharán por Floyd en Colombia. Va a haber plantones el 4 y el 11 de junio frente al Ministerio de Educación, frente a Fidu Previsora, frente a alcaldías, gobernadores y secretarías de Educación a las 9 de la mañana. Dice FECODE que serán plantones que no pueden tener más de 40 personas. Vamos a ver cómo será esa medida para contenerlos. Entonces, ¿qué plantón es ese? Que no hay un plantón de más de 40 personas. Les va mejor con un atuiteratón que con un plantón de ese. Y con distanciamiento. Sí, no, no, no. Pero además es que estén a la altura de los hechos. Es que el palo no está para hacer cucharas, mucho menos para hacer un plantón. Yo les pregunto a todos, ¿cuántos de nosotros con responsabilidades, con familia, hijos, nietos, lo que corresponda, ¿cuántos de nosotros podríamos sencillamente decir, ¿sabe qué? Hoy no trabajo, hoy no voy a mis reuniones, hoy me dedico a ir a un plantón. La minoría de los colombianos. No hay cómo. La mayoría de los colombianos tiene que mirar a ver cómo se bandea, entre comillas. Tiene que trabajar, tiene que cubrir sus gastos, tiene que hacer un esfuerzo para pagar su casa, para pagar el colegio de sus hijos. Si tiene la posibilidad de hallarse un colegio público, tiene que pagar la alimentación, lo que corresponda. Pero hay una minoría, hay una minoría que no tiene esas responsabilidades, hay una minoría que ha logrado exprimir el Estado al máximo, hay una minoría que mantiene un conjunto de beneficios que soñarían, soñarían la mayoría de los colombianos y paradójicamente esa minoría rechaza todos esos privilegios que tiene, que son amplísimos frente al resto de los colombianos, doctor Fernando, y pueden entonces hacer esos ejercicios de plantones o lo que hicieron el año pasado, que fue tan desagradable de la promoción de un paro nacional convencidos de que iban a tumbar al presidente Duque. Entonces la mayoría de los trabajadores en Colombia tienen que trabajar, tienen que estar callados porque sencillamente les toca hacer un esfuerzo para subsistir y los otros, que son una minoría privilegiada, esa sí una minoría privilegiada, ah no, ellos sí tienen que tumbar al gobierno porque nunca ganan las elecciones, doctor Fernando. Es que es lo que les digo, es el gobierno de la calle. ¿Por qué? Minoría privilegiada pagada por nosotros porque esos maestros están pagados por el presupuesto nacional. Ah, pero por supuesto. Ese plantón es con la plata del presupuesto nacional para tumbar el establecimiento, es decir, para tumbar al gobierno. Y yo le agrego una cosa a Santiago, y es que la derecha normalmente, por ejemplo, marcha los sábados. Si ustedes se fijan, las marchas pro vida, que son organizadas por la derecha, la mayoría trabajadora, gente que tiene que cumplir con sus obligaciones y no las abandona por ir a marchar, pues la mayoría de esas marchas, o de esas marchas mejor, se realizan los días sábados. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos, pero esa gente está muy desocupada y ya... ¿Y sabe qué le está pasando a FECODE, Sergio? A FECODE le está pasando una cosa muy grave y no la quieren reconocer y lo mejor es promover los plantones. El COVID ha hecho más por la transformación digital que cualquier director de tecnología en el mundo, como decía por ahí uno de los memes que están compartiendo en estos días. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues ya empieza a mejorar la conexión a Internet a nivel nacional, con todo y las limitaciones que todavía tiene. Tampoco vamos a decir que eso es perfecto. Y entonces niños, niñas, familias empiezan a darse cuenta que hay plataformas como Khan Academy, como tantas otras plataformas que tienen recursos importantísimos y gratuitos para que sus hijos aprendan mejor. Y entonces ya los maestros están muy bravos. Sergio, porque es que ¿cómo le van a cambiar a usted la tiza y el pizarrón por una tableta digital conectada con el mundo? Mucha gente, esto le abrió los ojos a mucha gente. Y sí, la transformación digital que impacta en todos los sectores. Rápidamente, para rematarle, también saca pecho el secretario de Hacienda Distrital diciendo que le complace informar que ahora se pueden pagar los impuestos predial y de vehículos de Bogotá con el botón DPS, con cargo a la cuenta de cualquier banco. Todo esto gracias al coronavirus. No fuera por el coronavirus, la gente seguiría haciendo fila en los bancos. Increíble haber tenido que esperar hasta este momento para poder hacer el pago de los impuestos por Internet. Y en un minuto estaremos con el doctor Ernesto Bustamante, biólogo molecular y bioquímico, Ph.D. en la Universidad John Hopkins en Estados Unidos y exdirector del Instituto Nacional del Perú. ¿Qué está pasando en el Perú que tiene cifras aterradoras de contagio y defectos del coronavirus? En un minuto, el doctor Ernesto Bustamante estará con nosotros en la Hora de la Verdad. Y les hablábamos a lo oído. 747.